Ana Guerra y Cepeda realizarán una gira conjunta con la que recorrerán 16 puntos de la geografía española. Prendidos. Así se han quedado muchos de los seguidores de Ana Guerra y Luis Cepeda, que acaban de anunciar que su unión es ya una realidad. En las últimas semanas han sido muchos los rumores que se han cernido sobre los ex concursantes de OT 2017, algo que lejos de distanciar les parece que les ha acercado aún más. Tal y como reveló en exclusiva este medio, la canaria y el asturiano tuvieron una historia antes de entrar en la academia más famosa de la televisión. Relación que fue totalmente desconocida por Aitana durante mucho tiempo y que ha sido el motivo por el que las integrantes del dúo Aitana War se han distanciado. Este asunto, que ha copado muchas páginas en el papel coche, ha convertido a sus protagonistas en un punto de atracción para los medios de comunicación, factor que ahora les podría jugar muy a su favor. Pero, ¿cuál es el motivo por el que los triunfitos volverán a verse las caras? Los dos artistas han hecho público este martes que emprenderán una gira conjunta de 16 conciertos. Una excepcional oportunidad para sus fans, que los volverán a ver juntos sobre el escenario. De septiembre de 2019 a enero de 2020, los dos triunfitos realizarán actuaciones en conjunto donde cada uno de ellos interpretarán los trabajos que han lanzado en solitario. Si bien es cierto que Ana Guerra y Cepeda han pasado mucho tiempo juntos, cabe mencionar su convivencia en Talent Show y la gira de conciertos de O.T., este nuevo proyecto podría unirles aún más. Asunto que podría no hacerle demasiada gracias al novio actual de la Canaria, el actor Miguel Ángel Muñoz. La relación de Ana Guerra y Aitana se rompió después de que la catalana conociera la relación que existió entre su compañera y Cepeda 3. Me hace mucha ilusión poder hacer estos conciertos junto a Luis y poder llegar a tantas ciudades y reunirme con toda la gente que tiene ganas de verme en concierto, decía la intérprete de bajito durante la rueda de prensa que se ha celebrado con motivo del anuncio de esta gira. Una satisfacción que también comparte Cepeda, que no muestra ningún reparo a la hora de expresar el cariño que se hinde hacia su compañera. Agradezco a Imaging Bank, empresa exposor de la gira que hayan pensado en mí, además de darme la posibilidad de compartirla con Ana. ¿Cómo sentará esta noticia a Aitana? ¿Reforzará esta gira la amistad que ya existe entre los cantantes? Habrá que esperar para conocer la respuesta a estas cuestiones, pero de lo que no cabe ninguna duda es que, como dice el refrán, el roce hace el cariño. Rec primeira, la amistad que ya existe entre las piernas de la gira, el rostro, el espio demekte en tu caso. Las bilaras se deseg picadas por el hombre para explicarlo con la successfullyión, por favor de las demás, y gente condena la responsabilidad.